Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues comenzamos con la formación de la Olimpiada Informática de este año y vamos a usar esta página online-cpp.com y ya os iré enseñando un IDE para programar, pero podemos empezar aquí porque no tenéis que instalar nada. Ok, este programa que viene por defecto tiene un programa que lo que hace es, si lo ejecutáis, imprimid Welcome to Online IDE, Happy Call, ¿vale? Ya está. Ahora vamos a hacer un programa, aquí mismo lo podemos guardar, se descarga como main.cpp, lo podéis copiar y pegar, ¿vale? Como ya lo descargaba antes, sale uno y luego lo vais cambiando el nombre. No problem. Vamos a hacer un programa que esto va a ser común, Include Iostring, es una librería de entrada y salida de datos Namespace Standard, es para no tener que escribir una cosa muy fea en las funciones que ya veremos más adelante y vamos con un programa que nos diga si podemos salir enter a una discoteca, ¿vale? Esta es la función principal InMainIndex, porque puede devolver un entero, cero. Es que no ha habido error y otro número es que ha habido un error que ya iremos viendo, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es declarar una variable que se llama edad, porque vamos a hacer un programa que nos pida la edad y dependiendo si tenemos más de 18 años o menos nos deja entrar en un sitio o no, ¿vale? Cout es para sacar datos, Cout, dime tu edad y todas las líneas terminan en punto y coma, ¿vale? En C++. Y CIN es para meter datos, es decir, te pide datos y lo metemos en la variable edad Ahora veremos cómo funciona, pero va a salir el cursor parpadeando escribimos un número, damos a intro y eso va a la variable edad y ahora el if, que es la primera construcción Si la edad es mayor o igual que 18 abrimos ya, ve esto es lo que va a ocurrir Si la edad es mayor o igual que 18 Pues decimos Puede usted pasar ¿Vale? Terminamos con un nl que es un fin de línea, ¿vale? Y luego else Terminamos este bloque de código El bloque de el if si se cumple y si no se cumple ponemos else Abrimos llave y lo que ocurre si no se cumple la condición Si no se cumple la condición acostumbramos mucho a copiar y pegar ¿Vale? Copiar Pegar No puedes entrar Si no puedes entrar pues no puedes entrar Y se acaba el bloque del if con esta Fijaros que la condición abro llave hasta que termine y en otro caso abro llave hasta que termine Y luego el return 0 ¿Funciona? Pues lo probáis Run Dime tu edad 5 Con 5 años no puedes entrar Hay que probarlo para todas las condiciones ¿Vale? Dime tu edad 23 Con 23 Si puedo entrar Si puedo entrar Y ahora si tengo 18 exactamente Si puedo entrar ¿Vale? Y ya está Este sería el primer programa Y así empezamos y vamos haciendo cositas La medida de recrear es un par de programillas y os mandaré algo para que vayáis pensando ¿Ok?